Sí, 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 bueno, la verdad que agradecidos por tenerte y agradecidos también los beneficiarios de ESCO porque siguen las adjudicaciones. Por supuesto, por supuesto. Este último sábado fue el gran sorteo nuevamente, y tuvimos muchísimas familias adjudicadas. Bien. Muchísimas familias que hoy ya están cumpliendo su sueño de tener su cero kilómetro, de tener su dinero en efectivo, así que están gozando de ese premio gigantesco que les ha tocado vivir, adjudicar, y sobre todas las cosas, no pagar más, que esa es la vida de ESCO, ¿no? Adjudica y no paga más. Es por lo que es reconocido ESCO. Es adjudicado y no se paga más. ¿Muchos adjudicatarios? Muchísimo. ¿Sabes que he traído mi machete acá? Porque quiero nombrarlo. La verdad que se merece que le mandemos un saludo enorme y que sobre todas las cosas, felicitarlos por haber confiado en nuestra empresa, por haber confiado en nuestro sistema, y sobre todas las cosas, haber adjudicado, no paga más, y sobre todas las cosas, haber cumplido su sueño. Fíjate vos, en Chimbas hemos tenido adjudicados. Nieto Humberto adjudicó una Toyota Hilux 4x4 en la cuota número 14. ¿14 cuotas si ya tiene una Toyota Hilux? Exactamente. Fíjate, afortunado, por favor. Fíjate, sí. Y también tenemos a la familia Oro, ¿sí? Ni más ni menos que Lidia Oro, que adjudicó un millón de pesos en la cuota número 1 y no paga más. ¿Un millón en una cuota? Exactamente, exactamente. Por favor, ¿cómo no meterse en ESCO? ¿Cómo no ingresar en ESCO? Por supuesto, por supuesto. Fíjate vos, después nos vamos a Rawson. Sí. A Rawson tenemos Anivas Claudia, adjudicó un millón de pesos también en la cuota número 8. Después nos vamos a Posito, Arias Angélica, 700.000 pesos en la cuota número 5. Nos vamos a Capital, medio millón de pesos también. Rivadero Mario adjudicó medio millón de pesos en la cuota número 5. Bien. Nos vamos a ir a San Martín. San Martín. San Martín, que San Martín está de fiesta porque venimos con todo San Martín. Todos los sorteos San Martín sale... Por supuesto, por supuesto. Fíjate vos, tenemos al Deco Domingo de San Martín adjudicó en la cuota número 6. Sí. Un Fiat Cronos. ¡Qué lindo Fiat! Un Fiat Cronos. Que es uno de los más buscados. Sí, 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 la verdad que sí. Después tenemos también en San Martín, Zulma Quintana, 850.000 pesos en la cuota número 20. Bien. Nos vamos... Después tenemos en Sonda, Causete, 25 de Mayo, Albardón, La Bebida, Calingasta. Así que, felicitaciones a todas aquellas familias que han adjudicado, han confiado en nuestra empresa, han confiado en Esco. Sí. Y hoy en día están gozando de su premio y sobre todas las cosas no pagan más. Exactamente. Y cómo no, bueno, mientras lo estamos nombrando, lo estamos viendo también a los beneficiarios justamente de Esco que salieron en este sorteo, este fin de semana, que es lo más esperado del sorteo. Todos atentos a lo que vaya a suceder. Exactamente. Imagínate que nosotros está llegando el último sábado de todos los meses y ya estamos, pero muy nerviosos, ansiosos de que ya llegue el sorteo, porque el sorteo se hace el último sábado de todos los meses, Quiniela Nacional, sorteo nocturno. Así que, imagínate, ya se están haciendo las 21 horas del sábado y ya estamos así, comiéndonos la uña, porque sabemos que hay muchísimas familias que iniciaron su plan de ahorro para cumplir su sueño y sabemos que hemos sido ese granito de arena para que esas familias cumplan su sueño y sobre todas las cosas no paguen más. Así que, primero y principal, comentarles a todos los televidentes que nuestro sistema se basa pura y exclusivamente en el verdadero sistema de ahorro y capitalización. Esto significa que nosotros les vamos a ofrecer que inicien su ahorro con una cuota sumamente accesible, por ejemplo, planes de dinero de efectivo, arrancamos cuotas de 3.000 pesos por 1 millón, 4.500 pesos por 1 millón y medio, 6.000 por 2 millones, 9.000 pesos por 3 millones, 12.000 pesos por 4 millones y así sucesivamente. Y también después tenemos planes de cero kilómetro. Los planes de cero kilómetro arrancan de una cuota de 8.700 pesos, ¿ven? Bien, muy accesibles. Y así, adelante, muy accesibles. Muy accesibles. Estamos hablando de un Chevrolet Onyx Joy Plus, ¿sí? Estamos hablando de una cuota sumamente accesible a comparación de lo que hoy en día están las cuotas comerciales del mercado, digamos. Además también hay combos que se pueden armar. Por supuesto, tenemos combos, tenemos combos de auto. Mirá, tenemos un combo de un Sandero Life más 200.000 pesos, estamos hablando de una cuota de 8.800 pesos. Muy bien, muy bien, muy bien. Es sumamente accesible, sumamente accesible, sumamente, digamos, están muy accesibles para el bolsillo de hoy en día de una familia tipo donde puede invertir ese valor de cuota y sobre todas las cosas iniciar su ahorro, ¿sí? Y ese ahorro se va a transformar en un bien físico en el momento de adjudicar. Exacto. Así que esto realmente te digo, este es un sistema totalmente transparente, ¿sí? Sí. Y que llega a un fin. ¿Y el fin cuál es? Se ve reflejado, más que nada, el último sábado de todos los meses, ¿sí? Con toda esa sonrisa y ese llanto de felicidad de todas las familias que adjudican y no pagan más. Y la gran caravana que arman. Y la gran caravana, pero sobre todas las cosas, fíjate vos, que este mes, ¿sí? Ha sido un mes especial, tanto para nosotros como todos los meses que son especiales para los adjudicatarios, ¿sí? ESCO cumplió 40 años. Ah, muy bien. 40 años haciendo realidad los sueños de todas las familias de San Juan y de todas las familias de la Argentina, sobre todas las cosas, ¿sí? Bien, bien. Pero fue un mes muy especial, ¿sí? Muy especial por lo que yo te comenté recién. Y muy especial porque han habido muchísimas familias que realmente sabíamos, sabíamos que necesitaban ese dinero y hoy en día lo han podido usar para lo que no necesitaban. Sí, sí. Y yo te puedo asegurar que todos los televidentes que están detrás de la cama tienen un conocido que ha sido beneficiado con ESCO y eso da mucha más confianza todavía. Es que esto es una comunidad que va creciendo abismalmente, diariamente. No te puedo decir ni quincenalmente ni mensualmente, no. Diariamente está creciendo esta comunidad inmensa, ¿sí? Porque vos te pones, a ver, no porque yo sea empleado de esta gran empresa, ¿sí? De esta fabulosa empresa, ¿bien? Si no porque yo me siento a hablar con alguien, ¿sí? Y fíjate que, sí, mi amigo sí adjudicó, ¿sí? Mi vecino adjudicó, mi familiar adjudicó, el cuñado de mi amigo adjudicó, ¿sí? Sí, 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 sí. Y bueno, te pasó a vos, te pasó a vos. Vimos la caravana en San Martín. Exactamente, sí, 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 sí. La verdad que esto es algo que toda la familia lo tiene que aprovechar, tiene que aprovechar. Porque primero va a iniciar su ahorro, eso es lo más importante. Ese ahorro que no lo pueden hacer en su casa, lo van a hacer mediante nuestro sistema. Y paralelamente al ahorro, como recién lo dije, van a adjudicar y no van a pagar más, ¿sí? Déjame también comentarte los combos especiales que tenemos, que son motos más dinero en efectivo. Estamos hablando, por ejemplo, un combo sumamente especial, una CG Titan, 150, más medio millón de pesos, una cuota de 3.000 pesos. Ah, mirá, qué accesible, qué linda cuota. Y después, pero sumamente accesible. Me interesó esa cuota. ¿Te interesó? Me interesó eso. Después, cuando nos vamos al corte, yo tengo los contratos ahí, así que... No hablamos. Me interesó esa, y este también me interesó. Este, por 3.000, que fue una de las adjudicatarias ahí, de las primeras que me muestran. Una sola cuota, por 3.000 pesos, me llevo un millón. Exactamente. Aparte de eso, cuota 100% fija. 100% fija. Planes de dinero en efectivo, esto me gusta mucho recalcarlo, ¿sí? Planes de dinero en efectivo, la cuota 100% fija. Y los planes de cero kilómetro, nos vamos a encontrar con dos boletas mensualmente. Una cuota 100% fija, que es, ahí se convierte en la única empresa que te mantiene una cuota fija. Pero a la vez, también te informa los movimientos que va teniendo tu cero kilómetro por el que iniciaste, ¿sí? Mediante una boleta B. La boleta B es la boleta de capitalización, es la boleta actualizada, ¿sí? Esa boleta te va a informar cualquier movimiento que haya en cuanto a valores, del cero kilómetro, del precio, ¿sí? Del cero kilómetro que hayas iniciado y te lo va a informar en la boleta B, ¿sí? La boleta B se actualiza muy mínimo, 300, 350 pesos, 400, 450 pesos. Estábamos viendo ahora un ejemplo con tu compañera detrás de cámara, ¿sí? La diferencia de un mes a otro había sido de 400 pesos. Créeme que si en nosotros, ¿sí? Se nos actualizó 400 pesos en las otras agencias ni hablar. Olvete, sí, sí, sí. 6.000, 7.000 pesos así, cerradito los ojos y la tenés que parárselo así. Y tenés que callar. Perfecto, sí, la verdad que sí. Acá no. Acá vos vas a tener esas dos boletas, una boleta A y una boleta B. El suscriptor es el único que va a decidir qué pagar. O paga la boleta A, que es la cuota 100% fija, o paga la boleta B, que es la cuota actualizada. Así que este sistema es sumamente transparente. Este sistema está para aprovechar toda la familia que nos están escuchando, ¿sí? Porque primero y principal van a iniciar su ahorro. Y paralelamente al ahorro van a adjudicar y no van a pagar más, como toda la familia que estamos mostrando mensualmente. Exacto, bueno. Muchas gracias, Alfredo. La verdad que, ¿cómo no participar de ESCO todos los fines de mes? Estamos viendo todos los adjudicatorios, así que invitamos a todos entonces que se sumen a ESCO. Por supuesto, por supuesto. Acá está mi número de teléfono, ¿sí? Así que, bueno, tienen que anotarlo, me tienen que mandar un mensajito de texto, una llamada perdida, un WhatsApp. Yo me comunico, organizamos la entrevista ya sea en la oficina o personalmente en su domicilio. Sí. Y que aprovechen. Aprovechen porque tenemos promociones increíbles, promociones increíbles. Tenemos bonificaciones increíbles por este mes, por este mes que se está terminando, que fue el mes de ESCO, que cumplió 40 años. Así que tienen que aprovechar. Perfecto. Aprovechar entonces. Alfredo, muchas gracias. Nosotros nos vamos a hacer una pausa, pero seguimos porque tenemos sorpresas. Tenemos música. Tenemos música en un ratito, así que no se vaya. Seguimos con la familia, Rufino. Seguimos con la familia. Vamos a una pausa y ya volvemos.